Si estás harta de visitar lo de siempre, hoy te proponemos los 10 museos más raros del mundo. Museo de las Criaturas Monstruosas de Japón. Este museo tiene una particularidad muy curiosa. Todas las escalofriantes criaturas que exponen están fabricadas con papel maché. ¿Cómo te quedas? Museo del Espionaje. Más de mil objetos de espionaje reales es la colección que presenta el Museo del Espionaje de Washington en Estados Unidos, muy cerca de la sede del FBI. Entre sus objetos se encuentran gafas con cianuro y zapatos con transmisor para espiar a diplomáticos. Museo del Crimen de Londres. Y continuando con el mundillo criminal, te presentamos el museo más antiguo en su género, situado en Scotland Yard. En él se exhiben huellas, restos de cadáveres guardados en formol, sogas para ahorcar y, por supuesto, todo un ala dedicada a Jack el Destripador. Museo del Mal Arte. Este museo está ubicado en Boston, Estados Unidos, en tres edificios diferentes de la ciudad. Se dedica a la colección, preservación y exhibición del mal arte en todas sus formas. Su misión, llevar el peor arte a la gran audiencia. Museo de las Relaciones Rotas. Si has roto con tu pareja y tienes un objeto que represente esa ruptura, no sé, unos CDs destrozados con rabia, por decir algo, puedes acercarte a Croacia y donarlos a este museo en donde se exponen las muestras de relaciones fallidas. Museo de la Tortura Medieval. Este museo se encuentra en Praga y cuenta con más de 60 horripilantes artilugios capaces de causar el mayor dolor. Destacan los cinturones de castidad, tanto para él como para ella, y los instrumentos con los que cerraban a los herejes y a las brujas. Kuskamera. Este museo se puede visitar en San Petersburgo y fue fundado en 1714 por Pedro I el Grande. En sus salas puedes encontrar toda clase de rarezas y curiosidades, como deformes fetos humanos, esqueletos de siameses o engendros animales. Museo Ripley, lo creas o no. Este museo se encuentra en varias ciudades y recoge los miles de objetos que el extravagante antropólogo recopiló en sus viajes por todo el mundo. En ellos podrás encontrar herramientas de tortura, extraños animales de cinco patas o cabezas reducidas. Museo Internacional de Baños e Inodoros. Fundado para educar a la población en la importancia de la utilización de los retretes, puedes visitarlo en la ciudad de Nueva Delhi, en la India. Entre su colección se encuentran modelos de tazas desde el año 2000 a.C. Y por último, el Museo de Penes. Islandia tiene el orgullo de albergar el mayor museo sobre penes del mundo. Cuenta con más de 200 penes de especies mamíferas que van desde un peño de hámster de dos centímetros hasta uno de cachalote de 1,70 metros de largo. ¡Hala! Ya te hemos dado ideas para irte de vacaciones.